Este jueves 14 de abril se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Simón de Beauvoir y por eso me parecía una buena idea traerla a estas grosas de este martes. Para quienes no saben, Simón de Beauvoir fue una escritora, profesora y también filósofa. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y también es o fue una gran referente para las luchas feministas. Una pionera, como en todas las grosas, de la lucha feminista. Para hablar un poco de ella, Simón nació el 9 de enero de 1908 en París. Creció en una familia burguesa que la enviaba a colegios católicos, pero sin embargo, desde su adolescencia se declaró atea y consideraba que la religión era como una manera de subyugar al ser humano. Después, algo que me pareció bastante curioso es que en su juventud el padre le confesó el deseo de que ella hubiese sido varón, de querer tener un hijo varón y eso puede relacionarse quizás con que a temprana edad ella tuvo conciencia de lo injusto de los roles de género, lo que le permitió también hacer siempre, o en realidad, hacer lo que no se esperaba para una mujer de su época. A los 15 años decidió que quería ser escritora, entonces persiguiendo ese objetivo, en 1928 se licenció en letras con especialización en filosofía y se dedicó a la docencia en los liceos de Rouen, París y otros de la zona. Respecto a su literatura, su primera obra fue la novela La Invitada, en 1943, a la que le siguió La Sangre de los Otros, en 1944, y un ensayo también en 1944. Ha trascendido que tuvo relaciones amorosas, romances con algunas de sus alumnas y por eso fue expulsada de los liceos donde trabajaba y también es conocido su amor con el filósofo Sartre. Lo que ellos contaban es que se permitían tener amores contingentes, más allá de la relación que mantuvieron hasta 1980 cuando él muere. Lo que se podría decir que 100 años atrás practicaban las relaciones abiertas, el poliamor, algo que quizás esté más de moda hoy. Sin embargo, Sartre en muchas entrevistas decía que Simón era su amor necesario. También es importante su rol como intelectual comprometida. Se pueden enumerar muchísimas cosas que hizo. Una de ellas, junto a Sartre, fundó la revista de izquierda en Francia que se llamaría en su traducción Los Tiempos Modernos, que pretendía difundir la corriente existencialista a través de la literatura y en paralelo publicó ensayos y novelas donde hablaba de su compromiso con el comunismo, el ateísmo y el existencialismo. Y en esos trabajos también recorrió, presentando esos trabajos, recorrió varios países e intercambió ideas y experiencias con otras personalidades comunistas como, la lista es bastante grande, amplia, pero se me ocurren dos, como Fidel Castro y El Che Guevara, nombres que resuenan en nuestro país. Después, en 1949, publicó El Segundo Sexo, lo que puede ser considerada la biblia feminista, por decirle de alguna manera, El Segundo Sexo descubrió una sociedad en la que se relega, se deja para la mujer un segundo lugar, se la deja en una situación de inferioridad. En ese libro analizó la condición femenina apoyada en los mitos, las religiones, la anatomía y las tradiciones, y su sola aparición fue motivo de escándalo, especialmente por un capítulo dedicado a la maternidad y el aborto, problemática que hasta hace pocos años todavía existen y todavía existen en nuestro país, sus luchas y sus escritos todavía continúan muy vigentes. Sobre una de las frases más célebres del libro, que es No se nace mujer, se llega a hacerlo, sustuvo que lo que entendemos por mujer es un producto construido socialmente, y afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y reservada a las tareas del hogar y las funciones reproductivas, la mujer perdía como todos los vínculos sociales y con ellos las posibilidades de progresar y ser libre. Volviendo a lo que decía anteriormente, de Beauvoir fue una pionera en la lucha por el aborto, y tuvo un papel determinante en la legalización del aborto en Francia, porque junto a la abogada feminista Giselle Alimi, fundó el movimiento, lo que traducido sería Elegir la Causa de las Mujeres, y fue una de las redactoras del manifiesto de las 3.43, firmado por mujeres de la política, la cultura y distintas áreas de la sociedad, que reconocían haber abortado. El documento, que fue publicado en una revista francesa el 5 de abril de 1971, entre otras cosas decía Belé, era un fragmento bastante breve, que decía El aborto es parte integral de la evolución de la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor o en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana. Así que, esa es nuestra grosa de hoy, como ya dije pero repito, Simone de Beauvoir, feminista, escritora, profesora, filósofa y muchas cosas más.